Prevención del coronavirus en pueblos indígenas andinos y amazónicos del Perú Parte 4. El aislamiento social Hermana y hermano, una nueva enfermedad ha llegado a nuestro país y puede entrar a nuestra comunidad en cualquier momento. Esa enfermedad se llama coronavirus. Escucha bien. He escuchado que me tengo que quedar en mi casa ¿Por qué es eso? Porque el presidente ha pedido una cuarentena nacional y ha solicitado aislamiento social para detener el aumento de casos de coronavirus. Todos tenemos que quedarnos en nuestras casas. No entiendo. Mira, el coronavirus se contagia fácilmente de persona a persona a través de las pequeñísimas gotitas de saliva que salen de nuestra boca al toser, estornudar y hablar. Además, si alguien toca un objeto donde cayó una de esas gotitas, también se pueden contagiar. No importa que haya pasado uno o dos días. ¿Es bien contagioso? Sí. Ahora piensa en toda la gente que saludas, con las que conversas o trabajas cada día. Piensa en los lugares a los que vas. Basta que una persona tenga el coronavirus para poner en riesgo a todos los demás. ¿Te imaginas ahora cuánta gente se puede contagiar en un día? Muchísima. Pero si uno se enferma, ¿pueden curarlo o no? Ahí está el problema. Si la cantidad de enfermos aumenta, muchas personas van a necesitar hospitalizarse. Pero los hospitales no pueden atender a tanta gente a la vez. Ahí es cuando la gente empieza a morir. Eso es lo que ha pasado en otros países. He visto que se han muerto mucha gente. Exacto. Hay tantos casos graves que no se puede tratar a todos. Por eso hay que evitar que mucha gente se enferme a la vez. Solo así vamos a poder reducir el número de contagios y los hospitales van a poder atender a los enfermos. Todos tenemos que hacer nuestra parte. Los pueblos andinos nos queremos cuidar. Por eso también nos vamos a quedar en casa. Respetemos la cuarentena y paremos juntos el coronavirus. Si necesitas más información sobre el coronavirus o necesitas ayuda, llama al 113 o acude al establecimiento de salud más cercano. ¡Suscríbete al canal!